José María Castón es uno de los autores noveles que ha presentado su obra dentro de este encuentro literario. El agua de las vegas bajas es una novela en la que muestra cómo cambió Extremadura con el desarrollo del Plan Badajoz. La escritora Inma Chacón ha sido la madrina de su bautizo literario. Hace más de 60 años el Plan Badajoz comenzó un gran cambio físico y también social en estos parajes. El resultado reposa ya como paisaje actual tras el giro que supuso el regadío. En este marco transcurre el agua de las vegas bajas, la primera novela de José María Castón. Refleja la dura realidad de sus antepasados, partícipes de esos cambios. Pequeñas dosis de ficción hilvanan la historia. La intriga de la novela incita al lector a seguir, a seguir y a través de todo eso el lector conozca lo que fue la historia de aquí, la manera de vivir y las costumbres. De profesión peluquero, José María es escritor autodidacta, emigrante en Castellón, ama a su pueblo, Torremayor, y al escribir la novela lo ha sentido muy de cerca. Era volver aquí cada día y sobre todo era homenajear a una gente a la que yo le debo mi raíz. Ha sido una declaración de amor a ser madura. Era un alma raída, como aquellos personajes misteriosos de antaño. Frases así seducen a Inma Chacón, su madrina literaria sorprendida por la calidad de esta ópera prima y en particular por la profundidad de sus personajes. Ese mirar hacia adentro y esa filosofía que tienen las personas del campo son personajes duros, personajes muy fuertes, personajes muy vivos. Para José María la publicación es un sueño hecho realidad, tan real como los paisajes que describe, algunos de los cuales aún se repiten. Yacían los campos apagados, con el sol casi oculto e iluminando aún Portugal.